Siapullar Me he tirado en su voz Del agua En Magallar Ya no ha sido Que se salta la vida Ya no ha sido que se salta la vida Ya no ha sido que se salta la vida Cuando esto Vuelve Se supe supe Se supe Se suan veces Se ha faltado que se salta la vida Que se salta la vida Gusta la vida Me he tirado en su voz Me he tirado? Me he tirado en su voz Me tiró en la mirada De alguna Me he tirado en su voz De las paredes B которые Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.